¡Es el Torrinta de Zapatero! ¡Es el Torrinta de Zapatero! En la tienda de Gran Gutiérrez, esta noche viene el mar más fiel de ilusiones de Sabasa y Marcelito, aquí está para ponerle tema llamando al escenario ¡Gracias, colegas! ¡Guitarra! ¡Jujita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamita! Parece que voy a ir llegando el campesino santaño ¡Ay, esclaritao! ¡Ay, ay! ¡Llemano Chávez! ¡Ariel Sabena! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Morena! ¡Morenita! ¡Mita sueño y compasión! Si me adorara ¡No, así me adorara! ¡Me voy para Loma Sos! ¡Eh, eh, eh, ah, oh! ¡Ve! ¡Ay! Amante mi vida, no seas así Campañera mía, dármelo en mi vida Y en mi cariño ¡Guitarra! Amante mi vida, no seas así Campañera mía, dármelo en mi vida Tiene galería ¡Guitarra! 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 Tienen las flores, olores Tiene el pájaro, su trino Y yo en mi negro camino Tan solo tengo dolores Tiene ricos sus pudores Que realza su riqueza Tiene el agua, su pureza A su arroyo cristalino Y yo en mi negro destino Tan solo tengo tristeza ¡Qué bien, qué bien! ¡Andua! ¡Ambua! ¡Ambua! ¡Llápase! ¡Háganle muchachos! ¡Eddie Perry y Moisés! ¡Los Venenosos! ¡Los Venenosos! Me volvieron a encontrar los Venenosos Lidia Castillo, me la bienvenida y su comitiva ¡Como no! ¡Saludos! Lidia Castillo, me la bienvenida y su comitiva 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 Yo tengo don de cantante Yo tengo don de cantante, tengo una mujer celosa Pero aparte de mi esposa yo tengo muchas amantes Tengo lo más importante que es un amante Robusta por nada, ella se disfruta, le tengo un amor inmenso Y como en mi amante pienso, yo tengo lo que le gusta ¡Oiga! ¡Como no! ¡Ale, Choclito! ¡Ale, Choclito! ¡Ale, Choclito! ¡Ale, Choclito! ¿Cómo le va? ¿Ale, Choclito! ¡Ale, Choclito! ¡Eh! ¡Ale, Choclito! ¡Ale, Choclito! A mi vida Siempre, siempre, siempre fui Ella, ella nunca fue Y en la revuelta del río Ay, yo fui quien te esperé Siempre, siempre, siempre fui Ella, ella nunca fue Y en la revuelta del río Ay, yo fui quien te esperé Sin toda la culpa la tuvo usted Sin toda la culpa la tuvo usted En mi lindo recorrer En mi lindo recorrer Siempre trato de avanzar Y al que me quiero apacar Me tengo que defender Pero tengo que ofrecer Una linda grandeza Y este año que ahora empieza Yo no voy al desvarío Porque allá en mi bohillo Tan solo tengo tristeza Ay, Gizarra Ay, 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 ay Mamita Oh, hermano Cota Ay, ay Aploma a Fonzo Ramos Que está cantando con hombre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Morena Quéreme mi vida No me olvides nunca Oye, negra Que mi vida No me dejes Por favor Dicen que me quieran Que mi madre Pero no Me quiere nada Ay, ay, ay Llevado Raúl Saludo Vete, mazaraca Ay, ay Ay, déjame un recuerdito Ay, déjame un recuerdito Y nunca te olvides de mí Ay, déjame un recuerdito Ay, déjame un recuerdito Y nunca te olvides de mí Tiene el cielo Sus estrellas Tiene el prado su verdor Yo nunca he tenido amor Tan solo tengo carellas Tienen las muchachas bellas Su hermosura Su destreza Tiene el viento Ligereza Al pasar por las montañas Y yo en mi vieja cabaña Tan solo tengo tristeza Sí, señor Ando Ay, ay Moisés Eri, padre, muchacho Águenle Águenle, muchacho Ando El amigo Mi compadre Gato Negro Su esposa Vamos a dar el saludo Y vamos el primero Para Cerro Largo De Ocudio Primero El miércoles Oiga la morena Bella muchachita De mi vida No te quiero ver sufrir Mi amor Porque no está bien Que tú me quieras Tanto a mí y yo Sin corresponder Me pregunto al corazón Por qué Tiene que pasar Y me dijo Que no hay traición Porque no hay a quien culpar No te quiero ver sufrir mi amor Porque no te quiero ver sufrir mi amor Porque no está bien Que tú me quieras Tanto a mí y yo Sin corresponder Le pregunto al corazón Por qué Tiene que pasar Y me dijo Que no hay traición Porque No hay a quien culpar No me quieras Tanto Que yo no me dejo Tanto a su amor Déjeme cantando Solito mi bebé Nadie sabe en esta vida Lo que sufre el ser humano Solo Dios Padre alargado Que ve a su gente sufrida Tengo el alma dolorida De angustia y pena Y pesar tal vez Sin poder hallar La paz para este tormento Y entre tanto sufrimiento Yo canto Pa' no llorar ¡Oiga! ¡Qué bien, Ricardo Sánchez! ¡Oiga, Moisés Barba! ¡Saludos! ¡Dónde está Moisés Junior! ¡Lome de la fiesta del 15 de agosto! ¡Lome de la fiesta del 15 de agosto! ¡Lome de la fiesta del 15 de agosto! Oiga la marana bella, oiga la mujer bonita y de alión del suelo A mi vida, a su mamá, se lo dije, a su papá no me atrevo No pierda cuidado mi hijita, que yo siempre me la llevo A su mamá, se lo dije, a su papá no me atrevo No pierda cuidado mi hijita, que yo siempre me la llevo Y yo como un caminante, y yo como un caminante siempre he sido muy capaz No trato echar hacia atrás, trato de echar adelante Porque el dios es el diamante, la madre naturaleza de Alfonso Ramos Que reza y va caminando en pos, y al lado de mi dios, tan solo tengo tristeza ¡Ey! ¡Guitarra! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi teniente! ¡Guframe González! ¡Ay! ¡Ay! Mamita, a la mesa el saludo ¡A este 28 de marzo! ¡Ay! 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 ¡Ay, mamita! Soñito banda Si te ha quedado, ¿pa' que vino? ¡Dijo la música! ¡Ay! 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 ¡Ay Hoy para ropa azul Cuando la vida todo se acaba No me preocupo Yo no quiero que esto termine En ningún momento A Dios le pida Que nos batía por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal Va a quererlo mucho Muchachos, muchachos Tiene la madre a su niño Que los cuida con amor Yo nunca he tenido amor Tan solo tengo un colpiño Y si a la verdad me aseño Tiene la patria nobleza Tiene largo su corteza Que nos brinda protección Pero yo en mi corazón Tan solo tengo tristeza Por eso es que anda vestido de negro Anda triste el hombre De luto Hágalo muchachos Hágalo muchachos Hágalo Oílo Armando Oílo 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 Uy, está allá, hombre Uy, ay, ay, vamos Está llenando el palco, Craig Gutiérrez Chichi Plata Yo tengo muchos anhelos Yo tengo muchos anhelos Yo tengo un par de putarras Tengo una vieja guitarra Que me regaló mi abuelo Yo tengo unos espejuelos Para ver con claridad Yo tengo tranquilidad Allá en mi humilde ranchito Gracias a mi Dios bendito Yo tengo felicidad Yo no ando triste, yo no ando triste ¡Oiga! ¡Cómo no! ¡Vaya mi compadre Melqui, japaricio! ¡Saludos! ¡Muy compañía! ¡Vame, yo me voto al saludo de mi colega! ¡Ey! ¡Colega mío! ¡Venga vestido hoy de... ¡El santeño, el santeño! ¡Venga vestido hoy demerce! ¡Vame, yo me voto a ti! ¡Vame, yo me voto a ti! Yo tengo que defender, es la puerta para el cielo Tiene el ave sus polluelos que tiene que proteger Pero tengo que creer para llevar la grandeza Y yo llevo en mi cabeza y nunca he perdido la calma Porque Alfonso en su alma tan solo tiene tristeza Tampoco dejo el otro, a los tipos con tristeza que vamos a llenar Así canta, Ricardo Sánchez, Otafria y Alfonso Ramos Se escucha el chorón de la vida española De los venenosos M.C. y Moisés Castillo Filmación de Medina y la fiesta de Greyburn Tierra ¡Gracias a todos que vienen! ¡El patrocinio y el idiote! ¡Les vamos a ir a Corizo! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!